El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, reiteró a las autoridades la solicitud de activar el CAI móvil e implementar un esquema de seguridad en las afueras del campus y los barrios aledaños para proteger la integridad de los miembros de la comunidad universitaria y los habitantes. El señor rector de la Universidad del Magdalena, en atención a la problemática de seguridad que viene padeciendo la ciudad y particularmente algunos miembros de la comunidad universitaria que han sido víctimas de hurtos y agresiones por parte de delincuentes en los sectores aledaños a la institución, ha considerado pertinente y necesario reiterar al nuevo comandante de la Policía del Magdalena la necesidad de aumentar los controles y la vigilancia en el sector de la universidad. Primeramente pues agradecemos al rector haber enviado esta solicitud a la policía de Santa Marta. El sector de la universidad es un sector que ahorita está demasiado peligroso, alrededor de un atraco cada dos días o un atraco diario. Entonces nosotros consideramos que la presencia policial es demasiado importante para que podamos tener esa seguridad, para que podamos sentirnos unos ciudadanos seguros al salir de nuestras prácticas académicas. Afuera de la universidad esto es una villa universitaria y debe ser la misma policía, la Secretaría de Convivencia y Ciudadanía quien debe aplicar un doble de esfuerzo para que ningún estudiante pueda ser víctima de un hurto y Dios no lo permita de un homicidio. Como líder estudiantil hacemos el llamado al señor Coronel Jesús de los Reyes Valencia para que cumpla con sus obligaciones como comandante de la Policía Metropolitana y asegure que nosotros como estudiantes tengamos la posibilidad de ingresar y salir de nuestra institución sin ningún riesgo alguno a nuestra vida y a nuestras pertenencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!